Arribamos a la parte culminante de este reportaje que hemos hecho en honor a Julio Lavallén Frías, quizá uno de los charanguistas de estas últimas generaciones que ha hecho muy interesantes aportes a lo que es el charango boliviano, el charango también sudamericano y también por qué no decía el charango carca, porque ha dejado ciertas huellas, ciertos parámetros para lo que han sido luego los charanguistas que han pasado por este importante grupo como son los carcas y por qué no decir todo el estilo que tenemos también en Proyección y tantos grupos. En lo personal también considero a Julio un maestro indirecto en las muchas cosas que he hecho y pues en esta parte ya final que es la quinta, vamos a ir más allá de su trayectoria en los grupos y todo lo que hemos comentado en los anteriores capítulos, vamos a conocer un poco al Julio Lavallén en persona, su carácter, sus luces, sus sombras y bueno conocer en cierto modo a ese Culli como le decíamos, este apodo que le puso Ulises Hermosa, quizá por el tono rosado de su piel y también por la similitud con su nombre. A esta persona muy generosa, muy amigable, muy cariñosa que yo también he podido conocer esa parte y por supuesto también sus sombras como dijimos, algunas cosas que él tenía, incluso algunos elementos que nos va a comentar Miguel Ángel Jaldín, por ejemplo, en algunas cosas que consideraba un poco esotéricas o psicológicas de Julio que mucha gente que ha estado cerca ha conocido. Y por supuesto también vamos a, para culminar, hacer un análisis del charango, de los aportes que le ha hecho, algo del estilo y pues también cómo ha ido cambiando también su forma de interpretar el charango con el pasar de los años y tantas cosas interesantes. Así que si ustedes quieren ver esta última parte del documental de Julio Lavallegue, no se vaya y empezamos así con los entrevistados que tenemos a continuación. Sin palabras era una persona muy humana, muy cariñosa, muy carismática y no, un darivoso, una persona muy noble para mí. Y también una persona muy cariñosa, muy querendona de los seres a los que quería, ¿no? Mi mamá y yo tenemos muy, muy lindos recuerdos de él y bueno, Raúl Muriel, Julio Artuño pueden corroborar todas estas teorías porque ellos también han vivido el desprendimiento de Julio, pero desprendimiento inclusive económico, ¿no? Para ayudar, siendo así que Julio aparentemente nunca ha tenido gran cosa, era una persona muy, muy desprendida. Como amigo, en realidad ha sido lo mejor que hemos vivido, yo digo en mi vida porque ha influenciado harto en mi vida musical y como amigo realmente una gran persona. Él ha sido muy caritativo, bondadoso, no era muy apegado al dinero. Él quería compartir, siempre ha compartido con todos, hasta ayudado a mucha gente que no tenía. ¿Ha tal grado que a veces consideraba como botarate tal vez? Algunas veces, llegando de Europa él gastaba todo lo que tenía. Hasta hubo una vez en que llamó a una niña que estaba pidiendo que alguien les regalara algo, llamó para comer y llamó a su padre, a su madre, a un restaurante y les compró todo lo que tenía. Lo que pasa es que Julio era un hombre idealista. No sé, tenía unas filosofías raras que saldían y empezaba a filosofar. Recuerdo bien que cuando ganábamos bien después de los conciertos del Teatro Bachao en cualquier evento grande, él agarraba su dinero y lo hacía fulminar. Se decía, yo no sé, yo no sé prácticamente de su vida qué hacía. Nosotros nos íbamos siempre a las montañas suizas y hablábamos mucho, 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 conversábamos mucho con él. Por eso que pienso que lo he conocido profundamente, internamente, interiormente a Julio. Y esa parte buena de la que he hablado, lo bueno, lo malo y lo feo de Julio, esa parte buena es motivador. Este impulsador, este maestro que realmente te hacía creer que tú puedes hacerlo. Y aparte de que para mí, la parte buena que estamos hablando de él, es que era un genio, es verdad. Cuando tu amigo, colega, músico, creo en una entrevista, es verdad. Yo lo comparo con, para mí es el Mozart boliviano, en el charán, es el Mozart boliviano. Porque es único, es único en el estilo, en la forma de tocar, en la forma de interpretar, en esa magia. Que al final de esta entrevista voy a explicar en la parte mística, por qué había sido, por qué Julio llegó a adquirir esta cosa tan diferente a todos los charanguistas, a todos los músicos. Lo máximo, para mí, de todos los músicos que he conocido en Bolivia, el máximo, como artista. Pero ahora lo malo de él es que, por ejemplo, tenía, ya como persona, tenía interiormente como un enemigo dentro de él. Tenía unas ideas perturbadoras que se llaman psicología, ¿no? Se necesitaría hacer un psicoanálisis. Pero, pero, solo voy a dar un punto de referencia, de por qué estoy hablando de esto. Porque, ¿cómo nuestra representante consigue un contrato en la mejor compañía disquera de Europa, para un lanzamiento en toda Europa, y él se niega a hacerlo? Oh, wow. Él dice, ¿cómo no voy a querer? Y cuando consigue eso, yo no sabía la dimensión y el alcance de ese contrato. Cuando yo me encontré con Iaio Jofré, en Suiza, en Basilea, justamente, y como Julio no quiso, no quiso grabar, no quiso aceptar este contrato, o que nos lance en Europa, casi se muere Iaio Jofré. Y me dijo, ¿cómo es posible? Nosotros, toda una vida hemos estado viviendo aquí, nunca hemos tenido esa oportunidad, y ustedes tienen, y no lo quieren hacer, porque yo le comenté, no lo creía. Bueno, esa es la parte mala. A eso me refiero dentro de esos fenómenos, y esos son problemas, ideas perturbadores, psicointernas, ¿no?, de Julio. Sus sombras, un poco, era un poco loco, ¿no?, como todos estos artistas que pasan la barrera de lo erudito, de... Sí, es cierto, genio cercano a loco. Sí, sí, son genios que tienen su genio, que son así un poco locos. Entonces, yo pienso que le ha faltado estabilidad en su vida para poder plasmar mejor su arte, o que por lo menos nos deje plasmado mejor su arte, ¿no?, porque estamos viviendo de recuerdos, de grabaciones domésticas. Nina Dimitri tiene varias cosas, y debe ser de las pocas personas que tienen algo entre grabado y filmado de Julio. Si él hubiese un poquito más ordenado en su vida, tal vez tuviésemos un legado muchísimo más grande. Tenía sus teorías también, sí, tenía también una vez he ido a visitarlo a Cochabamba, ahora en el 2005, algo así, y tenía esa teoría que la pepsicola hace bien, y él tomaba litros de pepsicola, y tenía esa teoría, pero no hace bien tomar demasiado pepsicola. Yo recuerdo que, por ejemplo, alguien me contó que se compraba diez pares del mismo tipo de zapato, por ejemplo, ¿no?, para no estar escondiendo. ¿Es cierto esto todo? Sí, es cierto. Incluso nosotros le comprábamos algunos zapatillos que traía, y yo una vez vi diez pares de zapatillos y el mismo color, pantalones lo mismo. Bueno, una vez se rompió el pantalón, pero le decíamos, anda, cámbiate, y aparecía con el mismo. Lo podría considerar como un tipo bastante hiperactivo. Creo que la hiperactividad que tenía le hacía a veces cambiar de planes, decía una cosa, quería hacer una cosa, y después aparecía con otros proyectos, o quería hacer otra cosa. era muy creativo también para muchas cosas, era muy soñador, y no era muy perseverante también. Quizás ese ha sido su defecto, pero sí tenía esos chispazos, y decía que a veces me pongo loco, me vuelvo loco, pero... él era toda, era lo máximo, porque era muy divertido, muy encantador, muy bohemio, muy chistoso, o sea que la pasábamos muy bien, muy bien con él, en ese sentido, en la parte social. Pero ya, bueno, ya en la parte, digamos, formal, es ahí donde, digamos, cuando teníamos que hacer compromisos serios, ahí es donde se perdía, lo que había hablado antes, las ideas perturbadoras que se venían ahí, y no hicimos las cosas que se había comentado. Bueno, muchos vamos a coincidir que nuestro Culli, Julio Lavallén, era un verdadero genio, y como todo genio, tenía estos aires un poco de locura, y estas cosas extrañas, como lo ha mencionado su sobrino Marco, por otro lado, también, a veces un poco, poco comprometido con el trabajo, a veces titubeando un poco en las decisiones, para los momentos importantes, tenía estos miedos internos, que ha mencionado también su ex compañero Miguel Ángel Jardín, ese enemigo interno, que a veces no le permitía tomar los pasos más decisivos en momentos importantes, y de hecho, pienso que si Julio hubiera tenido algo de eso, esta decisión, o determinación, probablemente en la época de Oscar casi lo hubiera seguido hasta el día de hoy, aportando mucho más de lo que hizo, y dejando muchos más trabajos, incluso más visibles, que hasta en eso, a veces ha faltado algo, de hecho, hemos comentado con algunos amigos músicos, que si no fueran los discos grabados con los carcas, el disco, sobre todo el disco Kutimui, por ahí a Julio Lavallén, casi nadie conocería su trabajo más importante, esa calidad que tuvo en algún momento, y por otro lado, si bien reconocemos que Julio por ahí fue un tanto irresponsable, incluso, como hemos dicho, poco perseverante, por el contrario, era totalmente perseverante en lo musical, en lo interpretativo, era de estas personas que ensayan todos los días, y de hecho, ha dejado esta influencia en muchos amigos, colegas músicos, por ejemplo, Raúl Muriel, en mi persona también, yo soy un músico ensayador hasta ahora, tal vez no tanto como hace años, pero todo este legado ha sido pues algo de Julio, esto de repetir muchas veces, varias horas, y bueno, pues tantas cosas importantes, así que Julio por otro lado era alguien muy perseverante, pero antes de pasar ya a hablar un poco del charango que va a ser la parte final de este segmento de Julio Lavallén, quiero dejar algo que anunciamos un poco, algún par de cosas importantes que nos va a comentar Miguel Ángel Jaldín, de estas cosas un poco extrañas que tenía Julio, algunos cuentos que él tenía un poco sobrenaturales, un poco esotéricos, que si bien yo he dicho en una parte soy escéptico de estas cosas, vamos a escucharle a Miguel Ángel y luego pasamos a la parte final un poquito a evaluar, digamos, su carrera musical como charanguista, sus aportes, qué estilos ha tomado, a quiénes ha influido y tantas otras cosas. Él me comentó que cuando estaba un poco adolescente o un poquito más, tal vez a los 20 años me imagino, cuando ya él tocaba bien el charango, él se iba a las montañas del Tunari en Cochabamba, iba a caminar solo, se colgaba el charango o agarraba el charango con su chuspita o para comer alguna cosa, tomar algo, se iba a varias, pasaba varias montañas, no había nada y siempre lo hacía, dice, se iba y venía, pero un día se cansó de caminar y se sentó debajo de un árbol, como un poco parecido al árbol de Buda, ¿no? del Silagrata de Otama. Entonces se sentó y se quedó dormido, o sea, él se sentó solo para descansar, dice, y cuando despertó, dice, en mis sueños, supuestamente, pero que lo sentía al mismo tiempo como real, de que había un, un, como una, como una sombra blanca que se sobrepuso encima de él y que como que rodeaba, como si fuera una aureola. Ya. Pero desperté, dice, muy raro, muy raro, al extremo de que cuando ya reaccioné, dice, yo todavía seguía sentado, entonces mi charango estaba ahí a mi lado, entonces para despejarme, dice, agarré el charango y comencé a querer pulsar, digitar el charango. Y cuando estaba digitando, como, como, como si hubiera otro, un motor o un control remoto que me, que me estaría accionando los dedos, involuntariamente se me iban los dedos y comenzaba, dice, a tocar muy rápido. Y de otra manera, o sea, de una manera donde yo mismo comencé, primero, primero, dice, me asusté un poco, pero no lo tomé muy a pecho. Yo dije, wow, debe ser porque he descansado bien. Pero cuando seguí tocando, dice, se iba donde yo no pensaba que quiera tocar, digamos, o hacer los acordes o digitar, o sea, era algo que era fuera de mí, pues, o sea, no era, no era yo lo que normalmente toca. y de ese modo me asusté tanto que dije, ¿qué es esto? Y lo tiré el charango, lo tiró, se accionó, dice un poco, se quedó meditando, mirando el charango, miró a todo lado, dice, no había nada porque todo es el lugar de su lado y luego otra vez se accionó, dijo, bueno, no lo tomaría mal esto, o sea, mejor me iré de acá. Desde ese entonces, cuando volvió ya a su casa, luego, lo puso nomás el charango, todo normal, pero cuando las veces que quería componer o comenzaba a tocar lo que antes tocaba, dice, nunca más fue igual, fue diferente. Automáticamente yo comencé a sentir que yo tocaba de otra manera, yo lo sentía así, y ya de ahí me acostumbré. Bueno, desde el primer momento que escuché esta historia de Miguel Ángel Jaldín, dije, la voy a compartir con la gente porque ese tipo de cosas pegan y gustan, a la gente le gusta tener ciertos mitos y pues Julio también en cierto modo yo pienso que se merece algo así. No obstante, ustedes saben, soy escéptico y bueno, siempre hay que buscar respuestas un poco más racionales a todas estas historias. Para mí, Julio tiene el talento heredado de su familia y también, por supuesto, esa digitación de la que habla Miguel Ángel se debe sobre todo a esos ensayos diarios que él tenía y esa perseverancia musical, así que bueno, cada uno toma, tiene la libertad de opinar lo que guste, pero bueno, ya entremos a la parte final donde vamos a hablar del talento del charango, los aportes y bueno, las influencias, así que sigamos escuchando a nuestros invitados. como charanguista y su aporte al charango boliviano. Bueno, a veces yo pienso que hablo desde el lado familiar, ¿no? pero para mí es sin duda el mejor charanguista que ha habido y que va a haber en mucho tiempo. el aporte al charango boliviano solamente tenemos que hablar que ha dejado una escuela nacida en Carcas, ¿no? cuando él era Carcas ha empezado una nueva forma de tocarse el charango que luego Fernando Torrico lo ha hecho muy bien, digamos, pero todo eso inclusive mucho de lo que tú tocas la forma de arpegiar el charango, etcétera, todo eso es herencia de Julio, sí, y yo creo que le ha dado una otra dimensión al charango, ha pasado de ser el charanguito para tocar o las campeos o cuequitas con dos cuerditas a de pronto ser un instrumento que puede enriquecer demasiado a nuestro folclor, a la balada. Definitivamente, yo creo que muchas gentes quieren callarlo, pero en el fondo ellos mismos saben que sí, Julio fue un aporte fundamental, fundamental en nuestra música folclórica. porque yo te digo, o sea, yo los veía antes a los carcas y entraban y no, o sea, muy bonito el grupo, etcétera, pero decían después cuando Julio estaba en el grupo, o sea, era como traerte a la selección de Bolivia lo traes a Maradona, ¿no? La gente va a decir, ¿qué es esto? No quiere cambiar ese día por nada. Entonces, Julio era eso. Cuando Julio entraba, se sentaba en una silla y era un impacto antes de que comiencen a tocar. Así es. Era impresionante, entonces, todo lo mejor del charango lo vamos a escuchar a través de Julio. Cuando entró a Carcas era tan fino y se vio levantado Carcas porque te acuerdas que estaba mano a mano siempre se ha con sabias finas. Entonces, en Carcas no había un punteador. Entonces, entró Julio y lo levantó. Automáticamente todo el mundo va a preguntar a cualquier persona que dice eso. Entonces, le levanta su nivel y también le comienza un grupo de primer nivel entonces, hay que adecuarse a ese nivel. Subió, como dices, de nivel de charango y luego cuando se salió de Carcas volvió a bajar con su estilo. Es que él quería ser, digamos, cuando estuvimos con grupos más pequeños, quería hacer todo. O sea, a la vez acompañarse, a la vez tocar, a la vez... Exacto. ¿Cuánto por ciento cuando estaba con Nina Dimitri tocaba Julio el charango y cuando pasaba la guitarra en los shows que tú estabas en Europa? Yo creo que en esas épocas le daba un poco como era su esposa y mujercita, le daba un poquito más cabida a mí, eso he visto yo, ¿no? Claro. A veces a las niñas 60 le daba 70 para que se luzca, ¿no? Para un poco ensalzarla. Así es, como lo dijo Raulito Muriel, el aporte de Julio a la Bahía en el charango boliviano ha sido fundamental, creo que ha dejado en muchos de nosotros nuevas vías, nuevas formas de tocar el charango, teniendo algunos elementos de músicos antiguos que él ha sacado seguramente, probablemente, al guito de su papá, también algo de músicos contemporáneos a él, se puede ver algunos detalles también con Edina Villa y por supuesto Edina Villa también, ambos influenciados mutuamente, que eso, los que tocamos charango podemos notarlo, pero sobre todo Julio con otras cosas totalmente nuevas que hemos seguido, una gran línea de charanguistas posteriores, como lo han dicho Fernando Torrico, el mismo Miguel Mengoa, mi persona, algunos charanguistas peruanos como los Rodríguez, por ejemplo, en Lima, que tienen algo de los elementos de Julio que, bueno, van a quedar en la historia del charango y por eso hemos hecho este documental. También antes de cerrar este video, puntualizar algunas cosas, ustedes han visto que Julio, en ese carácter que tenía, a veces cambiante, una de sus grandes cualidades ha sido que él era bastante generoso y como ustedes han escuchado al último, también me parece que en cierto modo Julio quiso cometer algunos errores como no grabar los discos suficientes para que la gente pueda valorar mucho más su trabajo o también esto de su generosidad excesiva a veces, por ejemplo, cuando tocaba con Nina Dimitri quizá él le daba demasiado espacio al charango y se pasaba la guitarra y esta generosidad a veces no es muy buena puesto que a partir de eso también Julio poco a poco fue dedicando a hacer otras cosas y por ahí sus últimos días no fueron los mejores ya como charanguista pero no obstante lo importante que queremos valorar es el aporte que él ha hecho en toda esa carrera lo que ha dejado y lo poco que tenemos como hemos dicho en su material listográfico cuatro o cinco canciones donde se ve su máximo esplendor como son los del disco Cutimu y el tema Intiñán Fantasía Cutimu donde ustedes pueden encontrar algo de la sabia de Julio Lavallén este grande a quien bueno le dedicamos este video en extenso para que ustedes puedan conocer y bueno ya cerrando este trabajo quiero agradecer a todas las personas que han participado en las entrevistas y pues por supuesto muy pronto seguiremos haciendo más trabajos así que a la gente que le gusta este canal sigan con nosotros y pues hasta muy pronto queridos amigos sigan con nosotros